Muchos te hemos dicho en vida, sin adular ni humillar, que eras una gran persona con responsabilidad. Por eso has dejado huella imposible de olvidar, queda en nuestros corazones como modelo puntual. Estos versos le dedicaba Pedro María Rivera a su amigo José Luis Bolaños, una figura clave para las fiestas de San Sebastián de los Reyes que nos dejó el pasado mes de noviembre. Con el sonido de los cencerros de las reses de fondo, amigos, compañeros de trabajo y familiares, le rendían homenaje en los Corrales de Suelta, un lugar y un proyecto al que dedicó muchas horas de su tiempo y en el que puso mucha ilusión, como señalaba su compañero Emilio Esteban. Hablar de José Luis y hablar de este sitio y de este lugar a mí me trae unos recuerdos tremendos, tremendos porque aquí José Luis, junto conmigo, trabajó en la construcción y diseño de todo esto que veis aquí. Y aquí José Luis pasó muchas horas. El alcalde de San Sebastián de los Reyes, Manuel Ángel Fernández, invitó a todos los presentes a recordarle con una gran sonrisa y le pidió que les ayudara a que estas fiestas, las primeras en 26 años sin su presencia, salieran como a él le hubiera gustado. El acto terminó con el descubrimiento de una placa conmemorativa que permanecerá para siempre en la memoria de San Sebastián de los Reyes, de una forma sencilla, discreta, sin hacer ruido, como el propio José Luis Bolaños.